Estamos de regreso y rápidamente entremos en materia. El tema local con respecto... Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a entrar en materia, pero no dejemos de cumplir con ciertos protocolos de Misa Hernández y Javier Bravo en la mesa de análisis en la interlinia semanal. El tema local del estudiante muerto, estudiante jalisciense, muerto en Guanajuato, al acudir al Cervantino, sin duda no hubiera sido lo mismo si no hubiera estado de por medio el escenario nacional y esta insurgencia social que han venido protagonizando los jóvenes en todo el país, desde lo del Politécnico, quizás desde yo soy 132, si me remito un poco, pero sin duda yo creo que es el tema que nos toca analizar hoy porque involucra autoridades locales, involucra distintas versiones, muchas lagunas de información y este protagonismo muy interesante que se dio ayer de jóvenes de Guanajuato y de Jalisco interactuando juntos para manifestar su indignación por el tema. Pero si quieres hacemos un recuento primero de los hechos, Javier. Es preciso hacerlo porque esta semana se ha venido la vorágine de información de manera muy importante. Todo comienza el lunes, el lunes por la tarde. Se conoce y todo inició, digamos, con la consigna de un reporte policial de Guanajuato Capital. Se encuentra un joven muerto con un golpe en la cabeza dentro de una vivienda. Aparentemente habría caído de una altura de tres metros. El asunto se consigna en medios locales, un diario impreso en Guanajuato Capital así lo consigna. Un tabloide amarillista. Sí, así es. Porque lo maneja como una nota con mucho amarillismo. Con mucho amarillismo, pero al final de cuentas no deja de ser una nota, digamos, rutinaria de seguridad policiaca. Y uno de los agentes policíacos... Con una característica, la criminalización del joven. Sí, porque consignan de manera anónima la versión de un policía municipal que atendió el reporte del hallazgo del cuerpo, quien, pues, de manera irresponsable, como vamos a ver cómo está ahí en este caso de las irresponsabilidades, pues, supone que pudo haberse metido a robar a la casa y que en su intento, pues, cayó y se descalabró. Es prácticamente lo que se consigna. Y esto se combina con una denuncia en Facebook. Un catedrático de la Universidad de Guadalajara, precisamente adscrito al Centro Universitario de Lagos de Moreno, pues, lo que hace es denunciar en redes sociales el fallecimiento de Ricardo Esparza, ¿no? Este joven, ahí es donde él explica en esta denuncia en Facebook, que él, junto con otros estudiantes, vinieron en caravana, vinieron prácticamente como una excursión que ellos mismos organizaron para venir al Festival Cervantino. Entonces, esto prácticamente ensambla con el hallazgo del cuerpo, se relacionan los hechos y se dan cuenta que es el mismo joven. Inmediatamente, y aquí es donde empieza, me parece, la andanada de declaraciones irresponsables, porque inmediatamente el martes llaman a una conferencia de prensa, lo que es la Administración Municipal, el alcalde Luis Gutiérrez y Samuel Ugal, el director de Seguridad Ciudadana, para deslindar inmediatamente a la Policía Municipal del arresto que se estaba denunciando de Ricardo Esparza. Lo que llaman ellos es, no tenemos ni un parte oficial, como si esto pudiera ser un testimonio ya a estas alturas válido, y no ingresó a Barandilla. No hay ningún registro de Ricardo Esparza en los separos de Guanajuato Capital. Y bueno, después de esto… Déjame nomás hacer una acotación. En Iguala tampoco había ningún parte, tampoco ingresaron nunca los separos, los jóvenes desaparecidos. El parte oficial policial en este momento… La policía no actúa bajo protocolos en México. O sea, creo que eso es de llamar la atención. Eso por un lado, ¿no? Inmediatamente después… Llama la atención que no digan, vamos a investigar, sino que lo primero que sea es defenderse. Se lo continúa, por favor. Inmediatamente después salió una publicación el día miércoles en el diario Reforma. En exclusiva tuvieron acceso a la declaración ministerial que Daniel, en este caso, dio al Ministerio Público de Jalisco. La única declaración de un testigo presencial hasta ahorita consignada por una autoridad judicial, ya sea de Jalisco o de Guanajuato. Y donde él indica que los agentes policíacos, y eso es lo que trascendió y esto es lo que impactó a nivel nacional, declaran que agentes que portaban una insignia de cuatro letras fueron los que detuvieron a Ricardo. Y en este caso, pues, es muy fácil deducir que la única corporación policíaca en Guanajuato… De las tres que hay. …que utiliza una insignia de cuatro letras son las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la FSPE. Es lo único, es deducción, es sentido común. Pero bueno, inmediatamente, con una investigación que todavía no se dirime, que todavía no llega a su final… Yo creo que ni siquiera he iniciado bien. Y bueno, que se ha encontrado con muchos rompecabezas. Pues lo que hacen las Fuerzas de Seguridad Pública, en este caso, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es deslindar inmediatamente las Fuerzas de Seguridad Pública, indicando que ellos jamás han hecho una detención de Ricardo Esparza, no hay ellos en su registro, en sus protocolos, un registro de una detención de esta naturaleza. Ojo, no pueden ellos deslindarse en ese momento de un operativo, como lo hace después Carlos Samarripa en una entrevista con Carmen Aristegui, que llevamos hoy, desde ayer se consignó, lo hicimos, y bueno, una parte donde él automáticamente lo que dice es que las Fuerzas de Seguridad ni siquiera hacen un operativo, algo completamente en un contrasentido, que lo que hace Samarripa en una declaración es decir, bueno, al final de cuentas en estos operativos intervienen las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y también policías municipales. Y entonces, da la impresión, después de todo esto que se ha venido desarrollando, da la impresión que las autoridades, tanto municipales y estatales, hacen dos cosas. Por un lado, deslindan a sus corporaciones y segundo, lo que en este caso sale y resalta a la vista con la declaración de Carlos Samarripa es desacreditar las versiones, argumentando que en este caso los jóvenes, los testigos que están con vida y que acompañaron a Ricardo, pues estaban bajo los influjos del alcohol, por lo que su declaración puede tener inconsistencias. Entonces, estas dos medidas es lo que llama la atención a través de las declaraciones que se han vertido en el día. Déjame decir algo y antes de que intervenga Denise, a quien la tenemos aquí muy callada en medio. Tal parece que nadie está investigando la muerte del joven, sino que todo el mundo está tratando de deslindarse a su corporación. O sea, tenemos autoridades más preocupadas por sacar, pegarse a la pared, salir del debate y no por investigar, la autoridad no está haciendo su trabajo, está diciendo yo no fui, yo no fui. Que hay que señalar, las policías en León, únicamente hago un paréntesis, en León, perdón, las policías en Guanajuato últimamente se han visto envueltas en asuntos bastante escabrosos. No tenemos, nada más voy a enumerar, aquí en León el asunto de los policías coludidos con criminales. En Silao tenemos otro asunto de policías coludidos con criminales para lastimar a una reportera. En Guanajuato tenemos este asunto de los policías, que no se ha esclarecido, pero se les está señalando. En San Felipe tenemos también el asunto del alcalde y de Perra. Y su jefe de policía involucrado en tenderle una celada a dos ciudadanos. Exactamente, entonces tenemos cuerpos policiales que no están haciendo bien su trabajo. Si de algún modo se les está señalando, es porque el río lleva agua. Algo está pasando dentro de las corporaciones que no es correcto. Deberían estar para servir a los ciudadanos, sin embargo, cada vez tienen menos credibilidad dentro de la misma ciudadanía porque hacen cosas que aparentemente… Bueno, y agrégale a eso el gran trasfondo en este momento de Guerrero. De Iguala, donde quien está puesto en el ojo del huracán es la policía municipal. Como sicarios del crimen organizado, a sueldo del crimen organizado. Un alcalde y un cuerpo de policía totalmente a servicio del crimen organizado. Y ahí es donde surgen las preocupaciones. Policías fuera de control hasta dónde pueden llegar. Sí, sus jefes, sus responsables públicos, como son los alcaldes y sus jefes de policía directos, no están preocupados porque las corporaciones actúen de forma legal, apegada a la ley, sana, bajo protocolos, bajo una dinámica controlada, bajo programas de mejora continua, etc. No, sino que simple y sencillamente están dejando hacer y dejar pasar. ¿Cuánto falta para que esas policías, tan fuera de control y tan listas para servir intereses de los políticos fuera de la ley, también se pongan al servicio de grupos de la delincuencia? En León ya es evidente porque esa banda de ladrones de rollos es una banda muy bien organizada, que tiene manera de vender su producto, que tiene toda una técnica para saquear a las tenerías, que conoce el producto además. Eso no es un ratero con el corriente. Y ya en semanas anteriores habíamos, creo que fue hace dos semanas justamente, habíamos comentado de los posibles impactos que podría tener el caso Iguala en Guanajuato. Y creo que este es uno de ellos. El clima en contra de las autoridades o esta sensación de que las autoridades están atacando a los ciudadanos es parte de la reacción que provocó el caso de Ricardo de Jesús. O sea, esta indignación contra la autoridad, sí estatal, sí contra los policías, sí contra las autoridades también de Guerrero, por el caso de Guerrero, sí también contra el poder federal también. O sea, estamos viendo una sociedad bastante convulsa, porque se está generando... ¿Manda usted? Inerme. También, exactamente. ...in defensa. Exacto. Y siendo agredida por quienes deberían de protegerla, que para eso manejan los presupuestos públicos. Exacto. Y es de verdad de llamar la atención la postura de los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales. Porque prevalece la politiquería, ni siquiera una postura real. Política podemos hacer... No necesita ser autoridad ni pertenecer a un partido político para ser política. Es una politiquería el asunto de, primero, que prevalezca la intención de eximirte de responsabilidades, de proteger a tu administración ante lo que consideras tú que es un ataque político. Es decir, persiste esta impresión de que los movimientos sociales se convierten en un adversario para tu administración. Y entonces lo que haces es recurrir a la desacreditación. Y, vamos, en este caso, lo que... Centrándonos en el caso de Ricardo Esparza, llama la atención por las declaraciones del procurador Carlos Samarripa. Hace hincapié en dos cosas ayer en su entrevista. Primero, lo que hace es recalcar en diferentes momentos que han estado insistiendo en tener el testimonio, en tener la declaración de los amigos de Ricardo, que estaban ahí, que eran testigos presenciales. Que no lo han podido tener, que los han correteado por Zapopan, Guadalajara, en Mímolagos de Moreno, que tienen su gente... A nadie le importan sus vicisitudes para cumplir con su trabajo. ¿Cuántas veces se han enfrentado a esos vicisitudes de circunstancias? Ah, no, pero hay que recalcarlo. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos están reclamando... Otra vez la culpa es de ellos. Exactamente. ¿No? Y de segundo, Carlos Samarripa no tiene constancia, hasta donde sé, de que los estudiantes estaban en estado de ebriedad o estaban bajo los influjos de alguna otra sustancia. Sin embargo, lo dicen. Lo suelta como una insidia. Así es, lo suelta como una insidia. Habría una forma muy científica, como hoy refiere el gobernador Márquez, de poner eso en evidencia. El examen toxicológico de Ricardo de Jesús Esparza, que no ha sido mostrado. Si le hicieron la autopsia, debe haber un examen de si tenía alcohol en la sangre, qué cantidad, si tenía otras sustancias, sería un indicio. Si eso se exhibiera, Samarripa no tendría necesidad de utilizar el término como calificativo. Sería una evidencia, nada más, ¿no? Esto al final de cuentas es lo que él tiene en la declaración ministerial que Daniel hizo ante el Ministerio Público de Jalisco. Esa que fue retomada por el Día de Reforma a mitad de semana, donde Daniel lo que dice es, lo detuvieron agentes con cuatro letras. Yo no entiendo qué intención tendría un estudiante de Jalisco en señalar a una corporación en específico. Vamos, lo que hace finalmente es soltar su testimonio. Y me parece que en caso de que él haya mencionado en su declaración ministerial, como fue consignado, que él no recuerda bien o no recuerda exactamente detalles, porque evidentemente estaba alcoholizado, pues me parece que es una declaración que sobra en una sinceridad. Vamos, a lo mejor es un término muy subjetivo, pero el que él mencione dos cosas tan sencillas como lo detuvieron unos agentes que cortaron una insignia con cuatro letras. Y pues más de ahí no les puedo dar porque no recuerdo. Habla finalmente de un testimonio real que estuvo en lugar de los hechos y que finalmente no es desechable. Es parte finalmente de la investigación. Esta finalmente llega al Procurador vía el Fiscal General de Justicia del Estado de Jalisco, que sobra decir que soltó otra declaración por demás irresponsable al asumir que probablemente estarían practicando lo que le llaman el parkour. Híjole, de verdad es que son dos posturas. Me parece que están, vamos, creo que queda claro que están en bastante comunicación el fiscal y el procurador, pero creo que es una investigación que todavía no está avanzada, le falta mucho por todo esto, evidentemente, y dado las circunstancias del estado de la investigación no puedes declarar de ese tipo. Yo te diría también que Carlos Omar Ripa dice, revisamos los videos dos horas antes, dos horas después de la probable hora en que fue detenido Ricardo de Jesús y no encontramos nada, lo cual abrió un misterio, porque bueno, el joven estaba ahí, ahora sabemos, no sabemos si se lo llevó un policía o no, de acuerdo a las evidencias, solo lo que dice el joven, pero ¿dónde está Proyecto Escudo? O sea, de acuerdo a lo que nos ofrecieron, Proyecto Escudo tendría que tener detectado perfectamente, una vez conociendo los movimientos de estos jóvenes, ¿qué pasó con él? ¿En qué momento sale del radio de una cámara de seguridad? ¿Y con qué personas se va? Me parece que cuando Samarripa dice, y eso no tendría ya por qué hacerlo, que los elementos de las fuerzas no están patrullando la ciudad, ahí se excede, porque es evidente que los elementos de las fuerzas están patrullando la ciudad, lo recorren en grupos de cuatro, hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad pública, lo han visto todos los ciudadanos de Guanajuato, entonces, ¿para qué decir una cosa que no es cierta? Es donde queda en evidencia que todo se trata de una argumentación para desacreditar testigos y para defender a la corporación y no una declaración que muestre avances de la investigación. Entonces, tenemos a un procurador que está siendo parcial. Que además hay que decir también, hoy Marquez sale y dice, todo es objetivo, todo es científico, y cuando escuchamos justamente al procurador, cuando escuchamos al fiscal de Jalisco, nos damos cuenta de que no es así, no hay tal cientificidad de las investigaciones, sino únicamente una postura personal. Exactamente. Pues todos se están caminando a que en un momento dado, los estudiantes de Guadalajara y el rector de la Universidad de Guadalajara pidan la intervención federal, que la federación atraiga la investigación ante la evidente falta de objetividad de las autoridades locales. Pero bueno, falta todavía para eso. Si quieren, lo dejamos aquí para pasar al siguiente bloque con otros temas que tenemos. Nada más quisiera yo cerrar rápidamente, sí diciendo lo que está ocurriendo en la Universidad de Guanajuato. Creo que por primera vez en mucho tiempo, la Universidad de Guanajuato está activa en los movimientos sociales. Se le había visto bastante desdibujada. Por primera vez se le ve fuerte, se le ve sólida. Se ve que los estudiantes también están haciendo sus exigencias a las autoridades universitarias. Y eso es algo que por lo menos a mí me parece bastante digno de reconocer. Ayer yo lo decía también, es bastante interesante porque creo que los universitarios de Guanajuato no van únicamente por Ayotzinapa. Por lo que yo alcanzo a vislumbrar, van por un espectro mucho más amplio. Sus propias demandas. Exactamente. Aquí lo dijeron hace un rato. Van por ellos mismos, van por los derechos humanos. Es un movimiento todavía más amplio que se tiene que reconocer. Y pues enhorabuena por los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Exactamente. Alguien por ahí decía, para que vean que no tenemos atole en las venas, lo están demostrando. Sí, esta generación está mostrando otro rostro diferente a muchos otros en el pasado. Digo, todavía no son todos, nunca son todos, pero realmente a ellos mismos, a los primeros convocantes, nos lo dijeron aquí, les sorprendió la respuesta esta vez. Bueno, muy bien. Relevante que sumen a un espectro nacional. Es que se agrega a la Universidad de Guanajuato no queda al margen de un gran fenómeno social a nivel nacional, que es el activismo estudiantil, que por mucho tiempo me parece estaba un poco relegado y se volvió ante agonista incluso a veces de las crisis sociales y políticas del país. Hay marcha el lunes. Hay marcha el lunes. Sí, y pues llamar a la gente que no está conforme, porque muchas veces lo que dicen es, pues estudien desde sus, manifiéstense desde sus aulas, cada quien tiene maneras distintas de manifestarse. Pero creo que esta vez se embura mucho con la indignación de otros ámbitos también. Justamente, justamente es eso, ¿no? O sea, porque ayer platicábamos, leíamos a algunos profesores que decían, manifiéstense estudiando. Bueno, cada quien se manifieste como quiere. A lo mejor a los estudiantes ya no les está bastando estar dentro de las aulas y están comenzando a tomar el espacio público, ¿no? Y también entrando en la opinión pública, que también es parte de lo que les toca. No se vale que los subestimen porque son jóvenes. No se vale que los subestimen porque suponen los mayores que sus argumentos o sus opiniones son débiles porque son de jóvenes, ¿no? Es momento de que también se escuche la voz de los chavos, de los que vamos ya a heredar este país, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Ya. Y mucho menos que los criminalicen. Exactamente. Creo que hay algo importante. Las autoridades educativas a nivel universitario deberán de tener la habilidad de capitalizar este tipo de movimientos para la formación de los jóvenes. Y el hecho de que ellos establezcan, como en el caso de los universitarios aquí en León, que organizan un programa realmente de análisis, de retroalimentación, de verse a sí mismos, pues creo que es algo que pudiera bien capitalizarse para la formación de estos jóvenes en una sociedad mucho más activa, enterada y analítica de nuestro mundo en el que vivimos. Muy bien. Y esto lo seguiremos revisando en las próximas semanas seguramente y también con ellos, que los hemos invitado, que tengan mayor presencia aquí. Bueno, vamos a otros temas que también los hay. Después de la pausa, si les parece, ¿no? Sí, claro que sí. Denise, gracias. Gracias.